Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Soy Marco García, diseñador gráfico, y quiero inaugurar este canal compartiendo con todos vosotros el proceso creativo que yo utilizo a la hora de diseñar marcas. Mi estudio se llama Marco Creativo, tengo más de 12 años de experiencia en el mundo del diseño gráfico, también 6 años he estado coordinando distintos másters en diseño gráfico, en la Escuela Europea para la Comunicación y las Artes Visuales en Alicante, España, ahora mismo se llama Coco School, he dado clases también en Venezuela, en México. Uno de los procesos que más gusta a mis alumnos es el proceso creativo a la hora de realizar marcas porque os dais cuenta que a partir de una serie de pasos podemos llegar a realizar marcas y poder obtener un alto nivel en nuestros resultados. Podéis ver algunos de los ejemplos que ha realizado, bueno, algunas de las marcas que tengo en mi página web, no solamente marcas, procesos creativos también, páginas web o gráfica publicitaria. Una de las cosas que más me gusta mostrar en los proyectos que subo a mi web son esas partes, esas piezas que hacen esenciales, el por qué he obtenido una idea o por qué me he decantado por esa idea o concepto, porque además esas son las esencias que yo muestro a mis clientes para poder defender las propuestas que les enseño, que les presento. Entonces, bueno, siempre me gusta mostrar parte de ese proceso creativo en los proyectos que subo. Me gustaría empezar con este proceso creativo hablando del paso número uno y paso número dos. Paso número uno. Pensar a largo plazo. ¿Y qué significa esto? Pues que en este paso no vamos a tener que realizar nada, simplemente es un paso de planteamiento, un paso de saber y entender que lo que vamos a realizar y el proyecto que vamos a desarrollar tiene que ser un proyecto que funcione ahora y dentro de 10, 15 o 20 años. Tiene que ser una marca que sea capaz de crecer, que comunique de una manera muy rápida, que esté realizada de una forma sencilla, inteligente, a partir de formas básicas o tipografía tan sencillas que sean muy fáciles de entender. Así es como funcionan las grandes marcas, como estos ejemplos de UPS o el ejemplo de Walmart o de Apple. Son marcas que han sido realizadas de manera muy sencilla, a partir de formas básicas, con un buen concepto, que transmiten de una manera muy rápida. No debemos dejarnos guiar por gustos personales ni por modas. Tenemos que ser capaces de realizar algo que pueda funcionar siempre. Esa es la clave de una buena marca. Nuestros diseños deben ser sencillos y veraces, como he dicho, realizados a partir de formas básicas, formas sencillas, que se puedan reducir a un espacio muy pequeño. Marcas que se puedan aplicar en formatos complejos, como puede ser un bordado de una camiseta. Plantearos siempre, cuando se ir realizando una marca, si esa marca se puede llegar a abordar. En definitiva, marcas que funcionen ahora y siempre. Este paso simplemente es un paso de planteamiento. Tener claro cuáles son los objetivos a los que debemos llegar. Pasamos al paso número 2. En este paso ya empezamos a desarrollar esas herramientas que tenemos a nuestra disposición para comenzar este proceso creativo. Es el paso de la documentación. Es el paso donde nos vamos a llenar de información. Nos vamos a nutrir. Vamos a recibir un montón de información de entrada que nos va a servir para empezar con esas ideas, esos conceptos. ¿Qué cosas necesitamos? Principalmente conocer conocer la empresa, conocer el producto, el servicio. Tenemos que tener en cuenta el sector en el que se mueve esa empresa. ¿Qué características tiene mi empresa? ¿Qué características tiene el servicio? Esas cosas son esenciales para poder desarrollar una marca que se adapte como un guante a nuestro producto o servicio. Es muy importante desarrollar un briefing con el cliente. El briefing, si no lo sabéis, habré un vídeo hablando sobre el briefing y os diré que cómo utilizo yo el briefing, qué características tienen los briefings que yo utilizo. Y bueno, el briefing básicamente es un cuestionario donde el diseñador plantea una serie de preguntas que son necesarias para poder desarrollar ese proyecto. Es muy importante también conocer al público objetivo. ¿A quién vamos dirigidos? No es lo mismo ir dirigido a gente joven que a gente mayor. También es muy importante conocer a la competencia. Es básico. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a meter en una guerra, una guerra que ya está colapsada, está llena de marcas que ya están funcionando en el mercado y tenemos que ser capaces de poder diferenciarnos de esa competencia. Tenemos que saber qué es lo que han hecho, qué es lo que tienen, cuáles son sus marcas, cuáles son su forma de comunicar. Todo eso nos va a servir para, como digo, poder diferenciarnos. Y por último, recopilación de información visual. ¿En qué consiste esto? En cargarse las pilas, para que a la hora de poder desarrollar esos bocetos sea mucho más rápido y mucho más fácil obtener soluciones. En este caso ya tenemos internet y podemos buscar lo que queramos en internet. Nos vamos a meter en Google Imágenes y vamos a buscar por palabras clave. Palabras claves que nos van a poder ofrecer imágenes relacionadas con nuestra empresa, con nuestro sector o nuestro servicio. ¿Cómo se hacía antes esto? Se compraban revistas relacionadas con el sector, con la empresa o el servicio y se hacían recortables, se recortaban imágenes que podían ser interesantes para este proyecto, este proceso. Entonces se hacía un collage. Hoy en día también se hace, se cubren muros llenos de imágenes, se cubren, pues bueno, paredes, como digo, mesas llenas de información visual, de conceptos. No tiene por qué ser siempre solamente una imagen, puede ser un texto, puede ser una frase, puede ser cualquier cosa que nosotros consideramos que puede ser relevante en nuestro proceso creativo. Por eso es muy importante esa recopilación de información. Nos va a cargar las pilas para poder ser más eficaces a la hora de desarrollar esas propuestas, esos bocetos. Conocer la empresa, el producto o el servicio. Tener un briefing rellenado con el cliente en el que nos dice cuáles son las características, cuál es su público objetivo, quién es la competencia. Eso nos va a servir para poder ubicarnos y para poder ir creando esa semilla, esa marca que va a ser única, va a ser exactamente lo que el cliente necesita. La recopilación de información. Obtener mucha información visual que nos va a servir para cargarnos las pilas. Podéis abrir un archivo de Illustrator, una mesa de trabajo que sea muy grande y ir colocando imágenes relacionadas con vuestras búsquedas dentro de este documento para crear vuestro propio collage. Es una manera también de optimizar los recursos que tenemos y aprovecharlos para poder desarrollar este proceso creativo de la mejor manera. Así que bueno, estos han sido los dos primeros pasos. Seguiremos hablando. Son nueve pasos los que vamos a ver en este proceso creativo. Como veis, no se diseña de la nada. No empezamos a diseñar directamente con una hoja en blanco un poco a lo loco, sino que vamos preparando y vamos cargándonos las pilas para poder desarrollar nuestra marca de la mejor manera. Así que bueno, seguiré con más vídeos mostrándoos este proceso y mucha más información. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos al canal para recibir esos nuevos tutoriales o nuevos procesos creativos que vaya subiendo. Y nada, nos vemos en la próxima. Espero que seáis muy felices. Chao. Chau.